Cada vez que te aliento a vos, entra en mi cuerpo una gran ilusión Cada vez que te aliento a vos, hay un momento de satisfacción Siempre que entro a la noche campeón, siempre te aliento con el corazón Siempre perdido en una pasión, siempre creyente de una ilusión El corazón, salga campeón Sigo presente, no siempre en mi gente, nunca te he fallado Una ilusión, salga campeón